Todo comienza con nuestro protagonista, Akemitsu Akagami, de cuando su padre, un mujeriego sin remedio, se despidió de él, para ir a ligar con las mujeres del mundo. Pero antes de irse, le dice a nuestro prota que nadie en este mundo puede vivir solo, y que recuerde que tres son mejores que dos, y a donde caben tres, caben cuatro. En resumen, que consiga muchas chicas. Pero aunque su padre es un mujeriego sin remedio que lo dejó para irse a divertir, nuestro prota no sigue el mismo camino, ya que al crecer, su opinión de tener una relación cambia, debido a que su padre le ha causado muchos problemas con alguno de sus conocidos, diciendo que como es, hijo de Akagami es un casa nueva sin control, y por esto nuestro prota decidió alejar a las mujeres de su vida para limpiar el apellido Akagami. Pero esa forma de pensar cambia cuando una noche que está regresando al trabajo, tiene un accidente inesperado con un saco de arroz, y se encuentra con una hermosa señorita de quien se enamora a primera vista. Tanto que desde esa noche cambió su perspectiva del mundo, y empezó a admirar el paisaje y derrumba con sus compas etc. Sin embargo, por no tener control de sí mismo, terminó siendo despedido de su trabajo, además de que por los retrasos de la universidad ahora está a punto de reprobar el curso. Y como piensa que tal vez esto se deba a una maldición en su familia, decide dejar pausada la universidad para ir al templo Mikazuki, que le recomendó a su tío para convertirse en un monje y así deshacerse de sus deseos mundanos. Pero, ¿qué creen? Cuando llega al templo, emocionado por el nuevo camino que le espera, se encuentra con la misma señorita de la última vez, Yuzuki Aoba. Y al ver la tentación en frente suyo, intentó ir, pero se termina tropezando. Y cuando Yuzuki se le acerca para ver cómo está, este no aguanta la presión de sus sentimientos, y le dice que se case con él. En fin, una vez logran calmarse, entran al templo, y Yuzuki de repente le pregunta cuáles son sus gustos. ¿Qué? ¿Qué? Sin embargo, Akagami malentiende la pregunta y piensa que se trata de un examen para ingresar al templo. Entonces decide ir un momento al baño para calmarse, pero el camino termina cayendo en un pozo al salvar a un gato. Por otra parte, Yuzuki llama a la encarga del templo, para decirle que el hombre que le iba a presentar llegó antes de lo previsto, pero esta le dice que no sabe de lo que habla. ¿Cómo? Porque ese hombre está al lado de ella, dándose cuenta hacia Yuzuki que tal vez nuestro prota sea un fantasma, y cuando llega otra chica, Tsukuyo Aoba, aparece a Kagami bastante herido, y como piensa que es un espíritu maligno, Yuzuki lo termina golpeando para poder escapar, pero el cyborg aún sigue vivo. Y luego de que la siguiera por todo el templo para explicar el malentendido, conoce a las demás chicas, Kurogane Aoba, Kagura, Balwin, Mia Christopher, y al final termina siendo noqueada por Yuzuki. Pero en fin, una vez las cosas se calman, llega Kiki, la encarga del templo, y descubre que todo fue una equivocación por parte de ambos. Primero su tío, por no decirle a Kagami que ahora el templo solo admite chicas, y el de Yuzuki por creer que Kagami era el monje que estaba esperando. Así que como fue culpa de ambas partes, Kiki le propone a las chicas que lo admitan como una excepción. ¡Qué buena idea! Pero aunque es una oferta tentadora, nuestro prota la rechaza, ya que no quiere causarles más problemas. Sin embargo, cuando está en la parada, aparece Yuzuki, proponiendo que se quede al menos esta noche en el templo. Entonces nuestro prota, al ver que le tiene cierto cariño, decide decirle su nombre. Pero cuando Yuzuki escucha que es una Kagami, lo lleva al templo, para conversar cómo planea pagarle los 20 millones de yenes que su padre, el mujeriego, les quitó prestados. Sí, el señor no se andaba con mamadas. Y después de que las chicas lo pensaran detenidamente, llegan a la conclusión de que la mejor forma es que les pague con su cuerpo. Digo, que les pague trabajando en el templo, sí, eso. Y así cómo empieza la nueva vida de nuestro prota, donde tendrán que hacer de todo hasta pagar la deuda que le dejó el vagabundo de su padre. Además de tener que encontrar la iluminación para enterrar esos deseos mundanos. Una tarea bastante difícil, ya que a cada momento lo andarán antojando de diferentes formas. Pero en fin, sin nada más que decir, pónganse cómodos, porque esto es Temple Resumido. Y regresando con la historia, mientras Yuzuki le está explicando algunas cosas del templo a Kagami, las chicas ven que estrellamente se llevan muy bien. Pero como ahora además no, irían un plan para echarlo. Y como Kiki ve que se están divirtiendo, se les une también. Y les propone que se educan a Kagami, para tener pruebas para que Yuzuki lo vea. La cosa es, ¿quién lo va a asustir? Pues Sukuyo. ¿Por qué ella? Mmm, ¿por qué creen? La elegí por dos grandes razones. Y al siguiente día, cuando nuestro prota sirve al desayuno, Sukuyo intenta provocarlo, pero no sirve. Entonces se le ocurre ponerle algunos trabajos difíciles para que se rinda. Pero todo logra superarlo sin mucho esfuerzo, gracias a que de muy pequeño aprende a defenderse solo, tanto en el hogar como económicamente. Hasta superó un baño de agua helada gracias a sus calenturas. Nice. Y sin más opciones, Sukuyo recurre a su última jugada. Ir al baño mientras a Kagami se está bañando para provocarlo. Y así, cuando este se lance sobre ella, Yuzuki lo vea. Pero el plan le sale mal, ya que lo provoca antes de tiempo despertando a su compañero. La anaconda verde. Y por cosa del guión, terminándole un beso a Sukuyo al caer en las típicas escenas. Ya sabe, se resbalan y de la nada se besan. Pero en ese momento aparece Yuzuki y cuando los ve, le dice a Kagami que se vaya. ¿O sea que el plan al final salió bien? Pues no y sí, ya que por esto Yuzuki empieza a visitar a Sukuyo. Y cuando va a su habitación para preguntarle el por qué, este le dice que es porque Bela recuerda a Kagami emplotado. Solo eso, porque ya sabía sobre su plan debido a que Kiki se lo había contado. La decepción, la traición hermano. Y cuando Sukuyo le pregunta por qué no entrar a Kagami al templo, este le dice que es porque su madre también lo había querido. Pero lo principal, porque lo vio bastante frustrado con su vida. Y cuando entiende que no es una mala persona, decide ir a disculparse con él. Pero en ese momento llega Kiki, diciéndole que el prota se fue hace rato al templo, por lo que le dijo Yuzuki. Wow, tan malo está. Por otra parte, Kagami fue a entregarse a la policía por haber robado un beso a una chica. Pero como obvio lo sacaron por andar diciendo pendejadas, volvió a su antiguo hogar, solo para darse cuenta que ya no existe. Porque el encargado ya le alquiló la habitación a otra persona. Entonces, sin hogar ni familia, Kagami piensa que al menos tiene que pagar su deuda con las chicas, vendiendo lo que tenga. Por ejemplo, sus órganos. No, returbo. Sin embargo, antes de que haga cualquier locura, llega Yuzuki junto a Sukuyo aclarando lo que quiso decir en el baño. Y por último le dice que ahora que piso su templo no lo dejará ir, porque una persona no debe vivir sola. ¿Dónde escuché esto? En fin, una vez los chicos salieron las cosas, entre ellos vuelven al templo. Pero antes, Sukuyo le da el recibo por robarle su primer beso. Ja, ahora hasta cobran por besar. No mames. ¿Qué le está pasando a la juventud de hoy en día? Ah, por cierto, un dato. Nuestro prota tiene 21 años y todas las demás chicas, excepto Kikis, son menores. Así que puede ser un tema bastante funable. Pero bueno, cuando regresa al templo para hacer la cena, Kurage, la segunda hija, lo ayuda a prepararla. Y mientras están cocinando, Kurage le cuenta a Kagami que antes Yuzuki era bastante tonta, además de ser una pervertida encubierta. Pero luego de que sucediera algo, tanto Yuzuki como Sukuyo empezaron a cambiar y esta le agradece por volver, ya que desde que llegó empezaron a hacer las de antes. Y como agradecimiento le muestra una buena vista de sus hermanas. Señor, ¿estás aquí? Sin embargo, esto aún no ha acabado, porque hay una chica que aún no está de acuerdo con que se quede. Mia, la cual lo reta a un duelo en donde si pierde será castrado, ya que si no puede echarlo, al menos quiere asegurar su seguridad. ¿Y de qué forma, eh? Alguien detenga a esta mujer. Entonces, al siguiente día, cuando las tres hermanas salen por asuntos familiares, Mia aprovecha para hacer el reto con a Kagami. Un duelo a muerte con espadas. O como dice el meme, será duelo a muerte con cuchillos. Pero cuando a Kagami va a recibir su ataque, por cosa el guión le termina mostrando toda su trama. Y al final termina siendo vencida por él, al no aguantar la vergüenza. Así que van a lanzar el templo para decidir el castigo de Mia, ahora que perdió. Y nuestro prota solo le pide que le dé el libro de castigos extraños que tiene. Pero como este está señalando cerca de su trama, piensa que lo que quiere es jugar con sus melones, y por eso está huyendo. Luego, en la noche, mientras está pensando que con el libro de castigos puede conseguir la iluminación que tanto busca para deshacerse de sus pensamientos impuros, aparece Mia para que continúen con el castigo. Ya que antes no podía porque le da vergüenza, y le pega toda la trama en su cara. Pero antes de que cayera en la tentación, se la quita encima, y le explica que lo que quería era el libro, no a ella. Entonces Mia, toda avergonzada por haberlo mal interpretado, sale corriendo. Pero como Kagura quiere que arreglen sus diferencias, le dice a Kagami que Mia seguramente irá al almacén que está al lado del templo. Y cuando los dos entran a él, Kagura le cierra las puertas, para dejarlos solos hasta que arreglen sus diferencias. Y luego de un rato, cuando empieza a hacer frío, a Kagami se le acerca a Mia para darle una manta. Pero cuando lo hace, éste le dice que no se lo acerque, porque... ¿la calentará? Sí, ya que nos cuenta que su familia, o más bien su madre, siempre le enseñó que las Christopher nunca deben estar solas. Siempre deben estar rodeadas de gente, sobre todo de hombres guapos. Mmm, ¿dónde escuché esto antes? Y por las costumbres que le impuso su madre, terminó quedando como una mujer vulgar, por decirlo menos, ante sus compañeros. Ya que desde muy pequeña estaba pensando en cómo conseguir más de 100 amantes, y fuera seguido sola, si no fuera porque conoció a Kagura, quien le recomendó que fuera a un templo en Japón, para que solucionara su problema de calentura. Y cuando a Kagami la escucha, empieza a llorar, y no solo él, también ella, al descubrir que pasaron por lo mismo. Y por eso, a Kagami le propone que trabajen juntos, para superar los problemas que le han dejado su familia, a lo que ésta secta. Entonces comienzan con su entrenamiento para encontrar la iluminación. ¿Con qué? Pues con el twist de la antojable. Joder, ¿por qué no vendían de estos cuando era pequeño? Luego, cuando llegan las demás, y van a la sala del templo, Kiki le recuerda a Yosuki que hoy tiene que ir a ver a su pretendiente. Algo que se le había pasado por alto, por los problemas que han tenido últimamente. Y como no puede llegar tarde, ya que de esto depende el futuro del templo, sale corriendo con Kagami para llegar al templo Ryokoku. Y en el camino nos cuenta que debe casarse con el monje para que éste lidere el templo como monje principal, porque o si no, no podrán seguir ahí, ya que sus padres no ven con ellos y Kiki solo los está ayudando a sobrevivir un poco más de tiempo. Y cuando a Kagami le escucha, decide ayudarla, aún así pierda a su primer amor. Pero no llegan a tiempo para el bus, lo bueno es que logra conseguir una moto. Lo malo es que ésta se queda sin gasolina. Ah, pero logra subir a otro bus, que termina siendo un camión. Sí, este, qué mala suerte, ¿no? Pero aún así nuestro prota no se rinde y le dice a Yuzuki que aproveche para cambiarse, mientras él convence al conductor de que los debe usar su camión para llegar al templo a lo que ésta secta. Y luego de un viaje bastante brusco logran llegar a tiempo. Y cuando Kagami se despide de Yuzuki pensando que éste es el adiós, llega una monja al templo que lo confunde con uno de los de su templo y lo lleva adentro para que haga algunas tareas. Por otra parte, vemos a Yuzuki hablando con su futuro esposo, el tercer hijo del templo Ryokoku, Juan Kijo. Y todo marcha bien, no se pone nerviosa, todo genial. Hasta que mira hacia el otro lado y ve que Kagami la está observando bien detenidamente. Una situación que la hace poner bastante incómoda, porque imagínate, el chico que dijo que te amaba ahora está observando cómo te casas con otro. Y por si no fuera poco, la monja de antes le pide a Kagami pensando que es un monja del templo que vaya con Kijo, para que sea la casamentera sustituta debido a que la otra está enferma. Así que sin más opciones, a nuestro portal le toca ser recupido. Pero cada pregunta que le hace a Kijo sobre lo que piensa hacerse de casa, la saca de contexto pensando que seguro tiene oscuras intenciones. Y así sigue hasta que cae ante su imaginación. Y al ver todo esto, Yuzuki recuerda lo que le había dicho a su madre hace tiempo. Y decide contarle la verdadera razón a Kijo de por qué se quiere casar con él, para salvar el templo, y por eso le pide que se case con ella por tres años, hasta que ella se vuelva una monja para luego disolver el compromiso. Pero este le dice que no, no la ayudará, porque aunque es cierto que quiere salvar el templo, en el estado en el que está no vale la pena, debido a lo mal que está por el pasar de los años. Eso es verdad. Pero antes de que se decida por completo, aparece a Kagami pidiéndole rodillas que los ayude, ya que no quiere que cierren un templo que lo salvó veces. Y cuando le pregunta que hará si las cosas se llegan a poner peor, este le dice que entonces la poderá hasta que logre solucionarlo, y le hace prometer prácticamente que tendrá que casarse con ella. Y al final la se está a dejar que usen su nombre. Por otra parte, vemos que quien quiere cerrar el templo era la alta sacerdotisa, Aoba, quien conoce al padre de Kagami. Yo veo esto sospechoso, eh. Y regresando con los chicos, luego de que Yusuki graciera por la ayuda a Kagami, se dan cuenta que ya es muy tarde para volver al templo. Y cuando se ponen a pensar en qué deberían hacer, los chicos se encuentran con un lobo-tel. Entonces Yusuki le dice... Y bueno, para resumir, al final terminan yendo al lobo-tel, donde se ponen muy nerviosos, ya que por donde miren hay algo que hace que salgan sus pensamientos mundanos. Entonces para aliviar un poco la tensión, nuestro prota va a tomar su baño, mientras que Yusuki está viendo una película... educativa. ¿Vamos a decir que sí? Y cuando nuestro prota sale del baño y se da cuenta de lo que estaba viendo Yusuki, se da cuenta de lo que quiso decir Kurage, de que Yusuki es una de esas calladitas. Y como este no quiere hacerle nada si cae ante la tentación, decide que lo mejor es deshacerse de él mismo. Por otra parte, una vez Yusuki se calma, se da cuenta de la situación en la que está. Y cuando recuerda lo que le dijo a Kagame en el templo sobre apoyar al resto de su vida, piensa que tal vez no sea tan malo probar algunas cositas. Pero cuando se prepara mentalmente y sale al baño, se encuentra con esto. Sí, ya que decidió encadenarse para no hacerle ningún daño. Entonces Yusuki, un tanto decepcionada, lo deja toda la noche ahí, mientras duerme cómodamente. Luego, al siguiente día, cuando regresan al templo, Yusuki le cuenta a Sukuyo lo que pasó ayer. Y cuando van a la escuela, Sukuyo le dice a Yusuki que no le cuenta a nadie en la escuela que Kagame vive con ellas, ya que podría haber malentendidos. Pero de nada sirve ocultarlo, porque en la escuela se entera por medio de sus amigas Nanoyuki que la vieron besándose con un hombre bajo un puente. Y por eso creen que ahora tiene novio. Pero no, no lo besó. O al menos ahí no. Y para Kagame llega a la escuela para darle el almuerzo a Sukuyo, ya que lo había olvidado. Y cuando van a hablar a la enfermería, llegan sus amigas, así que lo oculta rápido debajo de las sábanas. Y como era esperarse, la terminan descubriendo por tremendas piernas. Lo bueno es que logran aclarar el malentendido. Y gracias a las amigas de Sukuyo, nuestro prota descubre que esta antes estaba en el club de tiro con arco, ya que se motivó al ver como Sukuyo lo manejaba de forma estupenda. Pero lo dejó cuando su hermana también lo hizo. Porque sintió que no debía divertirse si Yuzuki dejó algo que le gustaba por las tareas del templo. O en resumen, no quiere volver mientras Yuzuki tenga que entender las responsabilidades del templo. Y al escucharla, a Kagame le muestra que solo está distorsionando las cosas. Ya que Yuzuki no está sufriendo, no dejó el club por el templo, sino porque es increíblemente mala. Y al darse cuenta que estaba equivocada, decidió volver al club. Luego, Sukuyo le pregunta a Kagame por qué hizo tanto por ella. A lo que este, para resumir, le dice que es porque conoce ese sentimiento de no poder hacer lo que quieres por culpa de tu familia. Además de que también lo hizo porque quería verla feliz. Luego, al siguiente día, Sukuyo deja su almuerzo a propósito para que Kagame se lo lleve. Y una vez la chica lo ve, le dice que no es su novio, él es parte de su familia. Luego, al siguiente día, vemos a Kuraga escribiendo en su diario todo lo que ha cambiado su familia desde la llegada de Kagame. Luego, Yuzuki convoca una reunión con las chicas para hablar de que en las últimas semanas han estado subiendo de peso. Debido a la deliciosa comida que le sirve a Kagame. Y para combatir contra esta terrible maldición, deciden hacer ejercicio. Sin embargo, no aguantan ni un solo día haciendo los pilates. Así que van con la última opción, a Serrieta. Pero al final, también deciden abandonar el plan. Ya que dicen que lo más probable es que estén en desarrollo. Y que pronto volverán a pensar lo mismo. Pero es obvio que no. Aunque no niego que estén en desarrollo. Luego, al siguiente día, Kagame ve actuar raro a Yuzuki. Ya que la ve con hacha y le pide que le agregue rábano a su comida. Lo que hace que piense que lo quiere eliminar. Sí, no sé de dónde sacó esa conclusión. Lo bueno es que Kiki le aclara que Yuzuki está entrenando para verse una monje principal. Y al ver todo lo que se esfuerza, decide también entrenar con ella. Y no solo sino él, sino también Mía. Aunque Yuzuki no se ve muy contenta de que ella también se haya unido. No puede existir un gran amor si no existen grandes celos. En fin, Kiki les explica que tienen que cumplir ciertos requisitos para ser un monje. Y uno de ellos es hacer el tokudo. O sea, hacer las tareas al templo que cualquier monjería. Y ustedes seguro dirán, entonces a Kagame ya es uno. Pues fíjate que no. Solo vive ahí. Ni siquiera Yuzuki ha llegado al tokudo. Pero por eso es que está entrenando tan duro. Para convertirse en una lo antes posible. Me gusta tu dedicación. Y con todo eso dicho, los tres empiezan con el entrenamiento para hacer el tokudo. Pero antes de eso aparece Juan. Diciéndole a Yuzuki que hay un cambio de planes. Y que si no consigue el tokudo en tres meses. Que normalmente toma un año. Anulará su compromiso. Y por eso a partir del siguiente día comienzan con el entrenamiento. Para que Yuzuki llegue al nivel tokudo lo antes posible. Pero como para eso tiene que tener la mente en blanco. Kiki les pregunta que ropa interior usan. Ya que según ella. Tienen que ser blancas para que sean una con la mente. Pero como ninguno tiene. Pues le dice que entrenen sin ropa interior. Y debido a esto. Akagami siempre termina perdiendo los estribos. Por andar antojando. Sea cuando meditan sentados. O hacen los sutras. Y por eso decide mejor ir a comprar ropa interior blanca. Y porque Juan tiene tanta prisa en que Yuzuki llegue a tokudo. Pues porque en tres meses habrá una reunión del culto en este templo. Por orden de los de arriba. Luego al siguiente día Kiki pone los tres en un sauna mixto. Para que desarrollen resistencia a los pensamientos cochinos. Algo difícil para Akagami. Porque no sabe para dónde ver teniendo a estos dos jopones a su par. ¿Cómo es posible todo este suceso? Y así los chicos siguieron con su entrenamiento por varios días. Y al ver todo lo que ha mejorado. Kiki les permite descansar el resto del día. Pero Akagami no está muy feliz en que le diera la tarde libre hoy 24 de diciembre. Porque le hace recordar los desastres que hace su padre con sus amantes. Sin duda el padre de Akagami es todo un latinoamericano. Latinoamérica. Y por eso ahora le tiene miedo a la navidad. Ah pobre hombre. Entonces Yusuki al ver el trauma que tiene. Le propone salir un rato para divertirse un poco. Y luego de que caminaran lleva a Akagami a una tienda de objetos budistas. Para que consiga un regalo para el intercambio de esta noche. Y mientras ven las cosas de la tienda aparece la encargada y amiga de Yusuki. Quien piensa que Akagami es el esposo de Yusuki. Ya que están saliendo un 24 de diciembre. Pero no. Desgracia, desgracia, desgracia. Y luego de que aclararan el malentendido. Akagami se queda viendo una de esas cuencas para rezar. Por otra parte Khaura sí. Ese que siempre anda callita. Está poniendo a acabar con Akagami. Porque lo considera un estorbo para el plan que tiene. Y al siguiente día. Mientras arreglan el templo para celebrar la navidad. Akagami le prepara a las chicas un festín con carne. Para agradecerles todo lo que han hecho por él. Pero como sobre todo le quería dar las gracias. A Yusuki le compró un regalo. Para dárselo en el intercambio. La cosa es que los regalos no se dan directamente a la persona. Se escogen al azar tirando una cuerda. Entonces a Akagami se le ocurre hacer un vale. Para que le pidan cualquier cosa. Pero solo se preocupó por nada. Ya que terminó sacando su mismo regalo. Me lleva. Y por eso Akagura intercambia el suyo con él. Que serían pases para las fuentes termales. Que decide repartir entre todos. Y una vez nuestro prota logra estar a solas con Yusuki. Para darle el regalo. Descubre que éste también le compró uno. Y al abrirlo ve que también son cuencas. Ya que al parecer fueron a la misma tienda luego de visitarla. Wow se nota que sí se esforzó en esto. Sí le echó cabeza. Pero su momento romántico es arruinado. Cuando llega Kiki diciendo que hay problemas. Y es que antes de que hagan la ceremonia. Harán una inspección para ver si el templo es acto. Y como es obvio que no. Lo más probable es que cancelen la ceremonia. Luego en la noche cuando van a las fuentes termales. Manan a Kagami a un baño aparte. Además de que le dan una bebida bastante cuestionable. Y cuando llega a su baño privado. Resulta que es el mismo que el de las chicas. Y como termino aquí. Pues resulta que todo esto es un plan por parte de Kagura. Para que echen a Kagami. Y aquella bebida que le dieron. Es para darle fuerza a su Excalibur por 3 días. ¡La tengo re grande! Y así cuando las chicas lo vean. Lo echen por traicionar su confianza. Pero su plan no funciona. Ya que ahora la chica le tiene más confianza a Kagami. ¿Por qué? Pues porque es el protagonista. ¿Qué más explicación quieres? Pero como Kagura no está satisfecha con el resultado. Lleva a Kagami a otro baño. Cuando las chicas se van. Y luego de que pasarán algunas cosas suculentas. Le revela que ella ha estado tratando. De que caiga ante sus deseos para que se vaya. Porque interfiere en su plan. Para crear a la reina del erotismo. Como nene. Como la ven. Pero como Mia. La termina escuchando los enotistas. Para dejarlos dormidos. Y una vez a Kagami despierta. Le cuenta que su familia. Los Balwin. Están unidos a los Cristo. Quienes le ordenaron desde pequeña. Seguir a Mia. Para convertirla en una nueva reina. Y esta le pregunta a Kagami. ¿Qué hará después de que pague la deuda de su padre? Ya que tiene una propuesta para él. ¡Qué interesante! Que si se va al templo. Pagará la deuda de su padre. Y no solo eso. También arreglará el templo. Pero como este. No puede responder de inmediato. Le da tiempo para pensarlo. Luego. Al siguiente día. Después de que las chicas. Ayudaran a Kagami. A preparar la masa. Para el mochi. Con traje de conejitas. Nuestro proto prepara. Algo de miso. Para las chicas. Y cuando le lleva. Un poco a Kiki. Esta le pregunta. ¿Qué hará cuando Yusuke. Que se vuelva monja principal. Seguirá trabajando aquí con ellas. O buscará otra cosa que hacer. Pero este. No le responde. Y solo va a darse un baño. Luego. Cuando por fin llega. El año nuevo. Las chicas van a visitar. El santuario. Ya saben. Para esperar el año. Rezar. Ve la suerte que le espera. Esas cosas. Y nuestro prota. Aprovecha para halagar. A las chicas. Por lo bien que se ven. Con Yukata. Por otra parte. Kagura. Nos vuelve a contar. Que desde que era pequeña. Le encargaron. Y era mía. Por el camino del erotic. Y pensó que sería. Una tarea fácil. Pero luego. Se dio cuenta. Que es más complicado. De lo que pensaba. Por lo terca que es mía. Y por eso. Es que siempre andaba con cámara. Para grabar los avances. De mía con los hombres. Ya que tiene que acostarse. Con al menos. 100 hombres. Por semana. Zorra. Y nos cuenta. Que cuando llegó a Kagami. Pensó que lograría su cometido. Pero no. Estaba enamorando de él. Y hablando de él. Este aparece. Para decirle. Su respuesta. A la oferta. Que le propuso. Me niego. Me niego. Porque aunque es verdad. Que con eso. Acabaría con sus deudas. Y ayudaría al templo. Juro que apoyaría. A Yusuki. Y por eso. No quiero ir. Además de que nuestra prota. Sabe que aunque Kagura. Diga eso. No sería capaz. De traccionar a mía. Porque se nota. Que le importa más. Que su familia. Y como esto. La molesta mucho. Le terminando. Una buena patada. En las nueces. Lo que hace. Que nuestra prota. Y ahora cada vez que escucha. El nombre a Kagura. Recuerde esa fatídica escena. A la verga. ¿Qué? Y Mía al darse cuenta. De esto lo lleva con Kagura. Para que supere su trauma. ¿Cómo? Pues dejándolos encerrados. En el cobertizo. Hasta el amanecer. Pero aunque esto no funciona. Ya que Kagura. Derriba la puerta. De una patada. A la verga. Le da una mejor idea. Que echarlo. Al ser que Kagami. Se enamore de Mía. Y así lo lleve. Con la familia Cristo. Luego. Al siguiente día. Sukuyo. Tiene un apasionado sueño. Con Kagami. Lo que le hace darse cuenta. Que tal vez tenga sentimientos hacia él. Y por eso. Cuando ve que Mía. Se ha vuelto muy cercana a Kagami. Y ver el video. Donde hace el twist de antojable. Con Mía. La manda a citar. Para preguntarle. Si le gusta Kagami. Pero esta le dice que no. Solo lo ve como su compañero. O bueno. Es lo que dice. Porque no sabe el concepto del amor. Ya que cuando les cuenta. Que con solo verlo. Se le hace leer el corazón. Además de que se prende. Comprende que en efecto. Está enamorada. Hay amor divino. Y hablando de Rey Roma. Este aparece. Cuando están. Colgando a Mía. Para el castigo. Entonces Sukuyo. Aprovecha la oportunidad. Para mostrarle el video. Y pedirles una explicación. Y gracias. A que le aclaran. Que no estaban haciendo nada cochino. Solo estaban haciendo. El twist de antojable. Comprende que malinterpretó todo. Luego. Al siguiente día. Kagami se encuentra. Con un problema. No hay arroz. Así que van por las reservas del año. Que reciben de las tierras que alquilan. Porque si. Tienen tierras. Pero digamos. Que los peligreses que ocupan esas tierras. Ahora son unos mal agradecidos. Y nadie les da ni un misero gramo de arroz. Excepto una señora muy amable. Que dice que pueden llevarse cuanto gusten. Y esta le cuenta a los chicos. Que la gente de la zona solía pagar su tributo. Cuando estaba Sukina. La madre de Ayuzuki. Porque los hacía sentir seguro. Pero desde que se fue. Muy pocos lo hacen. Porque no saben que destino le espera el templo. Y una vez listos. Se llevan el arroz. El cual es mucho. Bastante. Luego. En otro día. Kiki reúna Kagami y Ayuzuki. Para hablar sobre como conseguirán el dinero. Para reparar la estatua del templo. A lo que Ayuzuki solo le dice. Que no se preocupe. Porque seguro conseguirán el dinero. De alguna forma. Sin embargo. Como Kagami no puede confiar solo en eso. Porque sabe lo torpe que es. Busca una solución por si solo. Y llega a la conclusión. De que lo mejor sería buscar buenos trabajos de medio tiempo. Pero cuando le va a pedir. El celular prestado a Ayuzuki. Para usarlo de registro. Ya que recordemos. Que el suyo valio verga. Descubre que Ayuzuki también está buscando trabajo de medio tiempo. Para recolectar el dinero para la estatua. Y esta al darse cuenta. Que quiere su celular para trabajar. No se lo da. Porque es su responsabilidad conseguir el dinero. Y como esta. Se sigue negando a hacer un reto. Donde le dará un mensaje. Y si se duerme en el proceso. Verá que está cansada. Demostrando que tiene razón. Obvio. Pero aunque a Kagami le demuestra. Que no podrá hacerlo solo. Ayuzuki solo le dice. Que no se mete en esto. Porque no es asunto suyo. Entonces a Kagami. Tomándole la palabra. Hace lo que quiere. E invita a salir a Tsukuyo. ¿Para qué o qué? Pues para que sea su guía. Y lo lleve a una tienda de celulares. Ya que se le ocurrió comprar uno. Al ver que hay una promoción para pareja. Si. No es tan tonto como parece. Parece que no. Y al siguiente día. Cuando compran el celular con la promoción. Tsukuyo queda avergonzada. Al ver que la trajo solo para eso. Luego cuando Tsukuyo le da su número. Y regresan al templo. Le pregunta a Kagami. Para que quiere el celular. A lo que este le dice. Que es para comunicarse en secreto. Lo que mal entiende. Ya que piensa que es para comunicarse en secreto con ella. Porque es la única que tiene su número. Y cuando vuelven a sus cuartos. A Kagami le escribe. Agradeciéndole por la ayuda de hoy. Por otra parte. Yusuki está pensando en si Kagami estará enojada con ella. Ya que no lo ha hablado desde entonces. Y por el lado de Kagami. También está pensando igual que Yusuki. En disculparse. Pero antes de que lo hiciera. Kikiro manda a llamar. Para que le cuente lo que ha pasado con Yusuki. Y una vez le explica. Le pregunta a Kagami. Como ve a Yusuki. A lo que este le responde. Que es alguien en quien puedes confiar. Aunque a veces sea un poco torpe. Pero la conversación es interrumpida. Por la llegada de una familia. Que quiere mudarse a otro templo. Pero cuando Kiki va a ver a la familia. Para sacarles algo de dinerito. Ve que Yusuki lo dejó ir. Sin cobrarles nada. Porque entiende que no quieren vivir en la zona. Si la monje no es su madre. Y Kiki al ver su actitud se molesta. Y le dice que hoy será su último día de entrenamiento. Si no descubre que está haciendo mal. Luego al siguiente día. A Kagami sale con Kiki. Para hacer algo importante. Por otra parte. Cuando Yusuki va a ser la tala del templo. Ve que todo ya está hecho. Viendo que Kagami se esfuerza mucho más que ella. Igual que su madre. Por otra parte. A Kagami salió con Kiki. Para pedirle que siga entrenando a Yusuki. Pero esta se nega. Hasta que ella misma arregle su falta de confianza. Y comprenda que no tiene que ser como su madre. Solo tiene que ser ella misma. Y justamente en ese momento. Sukuyo la llama para decirle que Yusuki desapareció. Así que Kagami sale a buscarla por toda la zona. Por otra parte. Vemos a Yusuki bajo un puente. En la misma caja que estaba Kagami. Diciendo que no es suficiente. Que tiene que trabajar más duro. Para ser como su madre. Pero gracias a que Kagami lo no encontrarla. La lleva al templo antes de que pase lo peor. Y una vez despierta. Se disculpa con ella. Por lo que pasó antes. Y le dice que gracias a lo que le enseñó. De que nadie puede vivir solo. Él cambió. Y por eso es que ahora quiere ser parte de su vida. Y que no se aísle por un problema. Porque sus problemas también son los de él. Ya que ama este templo igual que ella. Y no solo cuenta con su ayuda. Sino también con una de las chicas. Que también aman el templo. Una joyita. Luego una vez que las chicas dieran el número de Kagami ya a Kiki. Y una vez le muestra que ella entendió lo que perdió de vista. O sea que le preocupaba que pensaría la gente de ella como monja principal. La vuelve a aceptar como su discípula. Y decide que mejor le pedirán dinero a sus feligreses. Aunque sea difícil. Pero está segura de que conseguirán el dinero para reparar la estatua. Y así familia como termina la primera temporada de Temple. Así que ya saben si quieren que resuma el siguiente uva que sacarán creo que este mes. Denle like que se vea. Y antes de irme le mando un saludo a los miembros del canal. En serio chicos muchas gracias. Muchas gracias por todo el apoyo. Y sin nada más que decir yo me despido. Y nos vemos en un próximo video. Sayonara. Good bye.